¡Ostica! ¡Vamos a la segunda parte! A ver que vas más con él. ¡Vete y llevas! Estos duros con Mariano. ¡Vamos! Ahí tenemos al hijo de Mariano. ¡Hola! ¡Joder, macho! ¡Dale, dale! ¡Vamos, tío! ¿Quieres meter un poquito de... aquí de comentario? ¡Va! La gente se aburre. Está cansado, está cansado ya. ¡Oh! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y llevo al tras! Ahí hay cámara. ¡No te creas! ¡Veinte! ¡Once, veinte! ¡Ok! ¡Vale! Voy a sacar a otro lado con el totano. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡No puedo jugar nada al rancho del mercado. ¡Vale! 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 porque te toca la pared y ya no te pasa, no? si, está lleno se mira, se mira se mira, se pica se va mal, se queda juego si, está lleno ya no vale va no da poco 12-20 mucho bueno como lo he visto funciona me queda que apuntar muy arriba, ahí una hoja al pasar el 4, voy a coger unas carrerillas tengo que darle que sin el aire entonces, si le doy con esa potencia por la pared puede romper la raqueta Entonces si veo que se arriba mucho, pues no... Y aquí me hago un poco de cosa con el salto. 21, 12. Si, el paso del 3, pero el 4 no. Si, que el 3 la pasa llevando a la cocina. Claro, o sea, en el táctico. Ya, ya. Y aquí puedo quedar muy alto. Y 22. El día con la cámara, que ha cerrado. Mariano y Peri... No, señorito, que sería Mariano. Es malo que érselo. Lo tenía muy fácil, pero al final han caído. Pasando de 4. Era jodido, era jodido. Ahora le toca al hijo. Era jodido, era jodido. ¿La presentación del hijo? No, Mariano, no descanses. No, no descanses. Si, yo estoy... Si. Si. No puedo dejar nada con la cámara. ¿Vale? No puede dejar nada. No puede dejar nada. No puede dejar nada. No puede dejar nada. Acá. Ahí está. Ahí está la sesión. Bueno, amigos. Esto es todo. Desde las emisiones... Entonces... Mariano, a ver... Estos entrenamientos... Estos entrenamientos... Son... Uy va, que le saco... Le saco... Bueno, y esto es todo, amigos. Eso...